A ver, gracias. Un placer culpable de todo el equipo es seguir intentando la suerte con un colaborador que solo puedo definir como de doble filo. Jaime Amuela, adelante por favor. ¡Caramba, Jaime! ¿Viene usted hecho un dandy? Sí, bueno, de hecho es mi uniforme de trabajo. ¿Qué me dice? ¿Qué está ahora? ¿En algún catering o algo? Es usted de un WhatsApp, Andreu. Ya. No, de hecho empiezo ahora mi gira. Una gira y vengo a despedirme. ¡Ostras! No, qué bueno, por fin una buena noticia, qué bien. Pero, ¿una gira de qué? ¿De grafólogo? Una gira de conciertos, Andreu. ¿Sí? Sí. Perdón, es que usted me sorprende. Hasta ahora venía en principio como grafólogo. Sí. Lo que pasa que al final se fue derivando la cosa y usted solo veía... Desarrollando, quiere decirlo usted. Sí, desarrollando, sí, sí. Y claro, ahora ya me pierdo yo. O sea, ¿conciertos musicales? Sí, no quiero parecer presuntuoso, pero he alcanzado cierto prestigio como cantante. Tip, tip, pay, 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 pay. Ha tarareado algo, ¿no? Sí, es que me sale ya solo. Pues oye, ahora que lo dice tiene usted como un porte, un saber estar. No lo he oído cantar, ¿eh? Pero vamos, que... Bueno, tampoco quiero aburrirles. Ya, ya. Sí, es que mis canciones pertenecen a un género algo elevado, quizás, ¿no? Y además no tengo acompañamiento instrumental. Que sí, hombre, sí. Si tenemos una banda, tenemos una banda ya preparada. Se ha ido, se ha ido. No, porque está para usted. O sea, la hemos subcontratado. Y tenemos un público de un nivel intelectual altísimo. El único que falla aquí es usted. A ver, no, no quiero con eso perjudicarle. Hombre, al contrario. No, estaríamos encantados de verle cantar. Hombre, a mí me haría bastante ilusión. ¿Tienen piano aquí? Sí, tenemos piano, micrófonos, guitarras. Pero el piano tendría que ser de cola. Sí, sí, sí. A ver, no puede estar para todo, ¿eh? O para los chistes o para cantar. Bueno, es que es un poco de todo. Estoy empezando, Andréu. Todavía arrastro la vida anterior. Claro, claro, claro. Amigos, hoy asistimos al nacimiento del nuevo Jaime Muelas. Así que, cuando usted quiera, adelante el escenario. Es suyo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Como el cuello de un cantado, o la alcayata del Guernica, como el sarcófago de un farao, o un abejorro que te pica. Como el brazo de Rafa Nadal, o el musgo de un esparzano, como un transbordador espacial, o una bombona de un par. No te dejes engañar, porque es una polla así. Como el reparto de fuego de tronos, o las mangas de un abrigo. Como estos chorros que llevan los nomos, o como las dos esquíos. Como una barra de tablerones, o la funda de un piano. Como los pechos de una bebete, algo que no cubre su mano. No te dejes engañar, porque es una polla así. No te dejes engañar, porque es una polla así. Porque es una polla así. ¡Aleluya! Porque es una polla así. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!